Cuando profesas, haces tres votos. Pobreza, castidad y obediencia. Hablemos de obediencia. Promete seguir las reglas de la congregación y las instrucciones de tus superiores en todo lo que concierne a la vida de la comunidad. El voto te prepara para estar dispuesto a escuchar, reflexionar y estar abierto a la voz de Dios. La obediencia puede parecer especialmente difícil. Por lo tanto, es bueno entender bien lo que realmente significa este voto según el derecho canónico. Hay algunas cosas que toda hermana debe saber. En primer lugar, solo las superioras legítimas pueden exigir obediencia. Esto también significa que no puede hacerlo cualquier hermana o sacerdote. Ser mayor, celebrar la misa regularmente en el convento o ser tu confesor no convierte a nadie en tu superior. Por lo tanto, cuando los sacerdotes, tus compañeras o incluso personas ajenas que no tienen ningún cargo legítimo te exigen obediencia y este comportamiento se vuelve habitual, esto es una señal de alarma. En segundo lugar, una superiora puede exigir obediencia solo en asuntos que conciernen la vida comunitaria. Las buenas superioras respetarán y fomentarán tus talentos. Cuando la obediencia se utiliza como una excusa para un control ilimitado, humillando o quebrantando a las hermanas, obligándolas a dar informes detallados sobre todo, incluyendo los pensamientos, sentimientos y conversaciones con sus compañeras, esta es también una señal de alarma. Por último, la obediencia no es una sumisión ciega. Tienes derecho a expresar tus dudas y tu superiora debe escuchar y dar respuestas razonables y justas a tus preguntas. Además, es responsable de sus decisiones. Si por el contrario, una superiora actúa de forma arbitraria, haciendo excepciones para con sus favoritas, mientras humilla a las demás, sin preocuparse por las consecuencias de sus decisiones, se trata de un abuso de poder. Es importante saber que el derecho canónico asegura un cierto control sobre el poder. Por ejemplo, la tesorería, la formación, la dirección espiritual y el liderazgo deben estar en diferentes manos para evitar el abuso de poder. Sin embargo, si la superiora ocupa ella misma uno o varios de estos cargos, o si las hermanas que los ocupan ejecutan ciegamente su voluntad, esto es una señal de alarma. En caso de duda, siempre se puede acudir a la superiora provincial en busca de ayuda, o incluso más arriba, a la superiora general. Además, las elecciones son una forma de dar a las hermanas de una congregación la posibilidad de elegir quién las dirigirá. Como miembro de profesión perpetua, tienes derecho a elegir representantes para los cargos provinciales y generales. Con el tiempo, puedes incluso ser elegida representante o superior a tú misma. Como todos los consejos evangélicos, la obediencia es un medio para un fin, y no un fin en sí mismo. Sirve para facilitar la vida de la comunidad y asegurarse de que todas las tareas necesarias se hagan bien y se distribuyan con justicia. Gracias. 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 Gracias.